La semana pasada todo el mundo enloqueció con el trailer de la nueva película de IT y no es para menos pues el payaso Pennywise además de ser parte de una de las más destacadas obras del escritor Stephen King también fue parte de una de las miniseries de horror más increíbles que se hayan hecho jamás con él y otros personajes de horror que han sido parte de nuestras vidas y aún más importante esos personajes que también formaron parte de nuestras pesadillas yo soy Alexis y esto es memorias presentando personajes de horror memorables volvemos con Pennywise el payaso también conocido como eso interpretado por el actor británico Tim Curry en 1990 fue uno de los personajes que más impacto causó a más de uno puede que gracias a él muchos terminaron con miedo a los payasos otros quizá llegaron a estar horrorizados a la hora de irse a bañar por miedo a que Pennywise saliera del drenaje etcétera pero no hay duda de que se volvió uno de los personajes más importantes en la cultura popular y de los más recordados no por nada es porque ahora se hará una nueva película de la cual se tienen buenas expectativas Chucky el muñeco diabólico que si bien sus últimas películas fueron un chiste mal contado las primeras tres cintas definitivamente reflejaban la maldad humana metida en lo que aparentaba ser un inofensivo juguete y por no decir también el miedo a ciertos juguetes pero principalmente a aquellos que de algún modo tienen un aspecto algo deteriorado o alguna mala broma de quien lo haya diseñado jason burghis el temible multi homicida de la serie de películas viernes 13 quien se trataba de un niño que se creía muerto por ahogamiento en el lago del campamento crystal lake imposible no identificarlo por su máscara de hockey su altura y corpulencia así como los instrumentos que usa para llevar a cabo sus asesinatos que van desde un machete hachas picos y demás lo hace además un ser demasiado fuerte al resistir todo tipo de ataques o freddy krueger creado por west craven e inspirado en algunas noticias sobre casos de personas que fallecieron mientras dormían así como el hecho de que en su niñez vio a un hombre de aspecto tenebroso afuera de su casa y bueno de ahí surgió el personaje con el rostro desfigurado suete rojo a rayas sus afiladas garras metálicas y con el poder de matar a las personas dentro de sus sueños honestamente suena macabra la idea de morir en un sueño y a su vez morir en la vida real o cómo olvidar a Hannibal Lecter que además del horror va mucho por el thriller y lo policiaco no hay duda de que el silencio de los inocentes es una de las películas más memorables y teniendo como un importante referente que los más temibles asesinos en serie también pueden ser más listos de lo que uno creería además de su protagonismo en otras cintas como red dragon y Hannibal otro personaje memorable fue reagan mcneill personaje principal de la película el exorcista una de las películas más aclamadas de todos los tiempos ya sea por la temática del exorcismo la forma en que hace lo que hace y cómo hace pasar a los sacerdotes un trago amargo además cómo olvidar esa canción de la película que tan sólo escuchar las primeras notas a altas horas de la noche y a oscuras nos robaba con por completo la tranquilidad y bueno tampoco podemos dejar de lado a uno de los personajes que más nos hizo temblar me refiero a demian thorn personaje principal de las películas de the omen este personaje que desde niño mostraba su letal poder siendo este el anticristo y conforme fue creciendo demian se vale de su verdadero ser para lograr todo lo que desea imponiendo su voluntad cometiendo toda clase de asesinatos sin que nadie sospeche nada a tal grado de querer lograr ser el presidente de los estados unidos hay más personajes que quizá falten mencionar tal vez algunos como norman bates leader face pinhead o jigsaw pero los que mencioné anteriormente estoy completamente seguro que a más de uno nos habrá dejado con uno que otro trauma en la niñez para ti qué personaje de horror llegó a traumarte más hasta pronto si te gustó este vídeo por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido visita nuestra página y síguenos en las redes sociales para estar en contacto en la descripción encontrarás los links chau 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 chau